qué tal amigos estoy aquí en el pantanito de santa rosa observando muy de cerca a una garza blanca cazando obviamente significa que aquí en este pantanito hay medios de subsistencia es decir peces para este tipo de aves vamos a alejarnos un poco para que vean el lugar en medio pasa una brecha y luego por acá está la otra parte del pantano donde también vemos muchas especies por todas partes por ejemplo chico que está por aquí no se alcanza a ver bien porque está a contraluz parece que es un tordo sargento nos alejamos un poco otra vez lo voy a mostrar acá el lado sur esa es la colonia misión de los olivos ahí pasa el trazo del tren nuevo que van a hacer aquí en nuevo león vamos a regresar para acá con nuestra amiga la garza que está haciendo vamos a ver ya no es por ahí ya se nos esconde un poco vamos a movernos de locación posiblemente la ahuyentamos y empieza a volar lo cual va a hacer algo espectacular es un vuelo muy majestuoso perdón vamos a ver que más nos encontramos aquí ahí lo tenemos vamos a ver si nos permite observar todo rato a ver si vemos que agarra algún peso o algo por el estilo acá arriba sonó una aguililla gris que vive también por esta área es una pareja de aguilillas gris que viven aquí en este pantano ahí anda arriba voy a ver si alcanzamos a tomarla en este nuevo video son dos garzas no me han fijado una pareja de garzas impresionante estamos muy cerca aproximadamente a unos 15 metros de ellas y son bastante tolerantes regularmente son muy asustadizas y a la primera de cambio salen volando acá se escucha del fondo la aguililla gris vamos a ver si la podemos tomar ya se debe haber aperchado en su barro favorito ya voló la garza ahorita se va a ir la otra también le voy a aguantar un poquito más esta ya se va vamos a ver si logramos encontrar a la garza a la aguililla vamos a ver este pequeño de aquí se me fue allá arriba se ve la aguila ahorita vamos a hacer un acercamiento para que hayan en la misma toma el acercamiento de la aguililla gris vemos el tular seco vamos a ver aquí tomamos a la aguililla ahí la tenemos ahí la tenemos posiblemente aquí tenga el nido ese es el lugar donde siempre están son dos aquí nada más estamos viendo una muy interesante vamos a ver vamos a cortar el video porque ya ven un carro tengo que estar a un lado es un lugar un poquito peligroso para andar aquí nos vemos vamos